Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar 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 Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Estuvimos con un pulverizador en plena labor, quien ha incorporado una nueva computadora y mapeador a sus labores. Conocemos las características de un piloto automático funcionando en una cosechadora en plena tarea de trilla. Completamos la conversación con el responsable de producción de un establecimiento de venado tuerto que realiza manejo por ambientes. Estuvimos en un campo en la zona de Lima, en la provincia de Buenos Aires, en donde visitamos a un contratista rural en plena labor de pulverización, quien ha incorporado una nueva computadora con guía y mapeador en pantalla a sus labores. Con él, conversamos sobre esta nueva adquisición y cómo se compara la utilización de este equipo con pantalla táctil y mapeador, respecto a su anterior barra de luces, además de los beneficios adicionales que él mismo le provee para la calidad de sus labores. Buenos días, mi nombre es Juan José Batalla, yo soy de Gobernador Castro, partido de San Pedro. Bueno, trabajo acá en Lima, por la zona de Lima y alrededores, también hacemos algo en mi zona, en Gobernador Castro. Arranqué a fumigar y a cosechar ya hace unos seis o ocho años de la mano de mi papá. Yo estudié en Santa Lucía en agrotécnica, así que me recibí de agrónomo. Y de ahí, al terminar los estudios, bueno, arrancamos con todo lo que es el campo en firme. Y bueno, empezando a renovarnos en equipos y poniendo algo de tecnología, agregándole de a poco. Mi papá era impulsor de eso. Si bien venía de una escuela, digamos, que no se veía mucho la tecnología, que no existía, a medida que se fue impulsando e imponiendo la tecnología, era propulsor de ir adquiriendo estos materiales, toda esta tecnología que, bueno, hoy nos sirve y nos da muy buenos resultados. Bueno, ahora estoy prestando servicios con esta pulverizadora, Metal Ford, 3200 serie especial, una máquina bastante grande. La tengo hace tres años. Lo que es tecnología, arrancamos con una bandera, con un fumigador de arrastre y una bandera de la punta. Después ya llegamos al marcador de espuma, cuando tenía el SpraCoop. Bueno, cuando compré la Tilo, mi papá compró una barra de luz, una Raven RGL 500. Nos dio muy buenos resultados, la usamos bastante tiempo. Por suerte, hace poco llegamos a una Microelect, con mapeador y barra de luces, con corte de sesión. Así que, bueno, muy contento. Nos está dando muy buenos resultados, más en estos lotes, en estos campos que son con terrazas y uno se pierde un poco, son extensiones grandes y las terrazas te pierden. Y, bueno, el mapeador te ayuda a poder trabajar más horas de noche, no estar tan atento a lo que es una barra de luz. Si te queda algún famoso chancho, como le decimos, lo podés ver. Así que, bueno, se ha simplificado bastante. Nos da mucha más tranquilidad y horas de trabajo tranquila, sin llegar a la noche y estar exauto de mirar la barra de luz. Bueno, con la barra de luz, antes teníamos que andar con el manual en la mano. Bueno, si hacíamos curva, cambiarle programas, si trabajábamos en pivot también. Todo un tema para acordarse y siempre con el manual en la mano para poder cambiar. Ahora se hace mucho más fácil, con solo tocar un botón o otro, se programa solo para trabajar en curvas o para trabajar derecho, guarda memoria, el mapeador. Entonces se hace mucho más placentero poder trabajar con el mapeador, con la máquina. Bueno, con respecto al corte, con el corte automático, hace un par de meses que lo estamos usando. Y, bueno, la verdad que la experiencia fue buena. Lo hacemos la mayoría de lotes. Nos ahorramos un 10, un 12% de producto. No superponemos, o sea que si hacemos una tracina estamos tranquilos, que la superposición es menos. En la cabecera tenemos tiempo, las manos ya parece como que nos alcanzan. Porque si no hay que ir cortando en alguna cabecera que termine al cejo o cruzado, como sea, tenés que ir cortando desde a una sesión y se empieza a complicar. Así que, bueno, ahora es más fácil, la máquina lo va haciendo solo. Damos la vuelta y arrancamos con la misma presión, sin ningún tipo de problema. En los lotes por ahí, mucho más trabados o chicos, decidimos hacerlo en forma manual para que las válvulas por ahí no se lleguen a recargar demasiado porque es más rápida la válvula que nosotros. Es muy ligero, el sistema anda muy bien. Entonces, bueno, en algunos lotes los hacemos manual y en la mayoría lo hacemos automático al corte de sesión. Bueno, también tenemos la posibilidad de enchufar un pendrive al mapeador y bajar los lotes y así los clientes pueden ver cómo se fumigó, cómo quedó, si hubo mucha superposición o no, si quedó algún chancho o lo que sea, lo pueden ver, se lo enviamos y de esa manera estamos cubiertos y todos contentos. A esta gente de Microelect la conozco cuando compré la Tilo. Tenía una computadora instalada de ellos y, bueno, nos fuimos haciendo amigos. De ahí me dijo que iba a ser un mapeador, un banderillero. Bueno, lo fue haciendo. Cuando lo tuvo, me lo trajo para probarlo. Lo probamos, andaba, fue corrigiendo algunas cosas que por ahí el cliente le pedía. Enseguida manda a alguien que nos traiga las cosas. Y, bueno, ahora con el piloto también ya lo está por terminar y, bueno, también le está buscando la vuelta para que sea lo más práctico posible y que nos dure. Bravo 400S Computadora de pulverización con cortes pico por pico eléctrico Celetron ARAC Precision Farming En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. Gracias por ver el día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Gracias!